El resultado final del 3 a 0 a favor de Arsenal de Sarantí se reflejó en los primeros 45 minutos, a los 14 tiro libre fantástico de Brian Alemán como decía Chelo Delgado, todo mérito del ejecutor nada que hacer para Moyano, de zurda por afuera, por arriba de la barrera acá Celaya, se tira a los pies para recuperar el balón la tenía García Guerreño, arranca Arsenal deriva para Sebastián Palacios, le va a pasar Burcio dando la posibilidad del pase, fantástica la asistencia en primer término del jugador surgido de Boca Juniors y después aún mejor el centro del Cordobés para que Celaya solamente tenga que elegir el lugar que fue muy cerca del palo izquierdo de Moyano para el 2 a 0 parcial hasta ahí reflejando en el marcador el gran momento de Arsenal en esa primera mitad de partido y a los 31, contemos los toques, 3, 4 intenta un jugador de Godoy Cruz cortar hay un séptimo toque que es la asistencia de Alemán y el octavo va a ser para que Celaya se acomode y elija el lugar para vencer a Moyano el 3 a 0 de ese primer tiempo se termina reflojando en el resultado final contundente e inobjetable la victoria del equipo de Martín Palermo Cuesta Especial